Muy buenas señoras y señores, estamos en el Resident Evil 7, en el anterior vídeo conseguimos las dos tarjetas que nos hacen falta para entrar a la fiesta de Lucas, a los juegos estos de Lucas Así que vamos para allá, nos falta colocar la tarjeta azul aquí mismo A ver si no hay más holomorfos, pero que un casual Nos llevamos en lanzaranadas porque nos va a hacer falta, vale Nos va a hacer bastante falta lanzaranadas me parece, porque viene una amenaza nueva en breve Así que nada, en esta ocasión vamos directos a continuar la historia sin explorar nada antes Me refiero a que vamos a ir directamente a zonas nuevas, vale, completamente nuevas, así que nada Let's do this Vale, aquí había que ver un vídeo creo, de forma obligatoria Vale, creo que no hay nada aquí, vamos Nos prepara una fiesta que seguramente es una trampa Recordemos que ha secuestrado a Zoe y a Mia, a las dos Era ese este hombre Madre mía, tiene ojos de loco, eh Sí, soy yo, hijo de puta, soy yo Yo me pregunto por qué usan videocasetes Y VHS, en general, en aquella época En aquella época no En esta época, estamos En 2016 o algo de eso, no sé Desde luego, no estamos en la época del VHS Donde se desarrolló el juego en los años, vale No sé qué cojones nos está mostrando, pero vale No, Ethan Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Se está quitando las uñas Oh, fuck, tío Y no le hace daño ni nada Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes Es una estúpida Forra, no entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase No todos queremos volver atrás Vale Bien, Ethan Acerca más tu cara y a lo mejor atravesas la pantalla así, eso Puedes arrastrarte por esa asquerosa y podrida casa Todo lo que quieras buscando ingredientes Pero no vas a encontrar una puta mierda, Ethan ¿Cómo? ¿Quieres el suero? Uh, amigo Si me lo propongo lo encuentro, eh Que te quede bien claro Bueno, Ethan ¿Qué me dices? Coño Se ha autodestruido la televisión ¿Qué cojones? ¿Esto es misión imposible o algo? Y se ha abierto una entrada por ahí al fondo Pues eso, yo me pregunto ¿Cómo coño es que usan VHS En la época en donde como mínimo debería de estar establecido el DVD? El DVD O ya directamente el Blu-ray Recordemos que este juego se desarrolla después en los eventos de Resident Evil 6 Resident Evil 6 tiene lugar en la era moderna En 2012 creo que era En el propio año en el que salió el juego Y en 2012 como que... Un poco VHS había ya, me explico Y en este juego usan VHS Es como si fuera lo más común, tú Y por nada lo es ¿Qué cojones? Eso es una trampa, ¿no? A ver Es una trampa Flipas Oh, oh, tío Hay trampas aquí Se nota que ya hemos llegado a la fiesta La fiesta de las bombas ¿Dónde más hay, tío? Vale El cable, ¿lo veis? El cable, el cable es la clave, tío Para ver las trampas A lo Evil Wifi Vale Creo que no hay más Al menos por esta parte Hostia, qué bueno Haber mirado por aquí Vamos a pasar agachaditos No me fío nada Mira, hay una trampa ahí también Cuidado, el cable Allá arriba Hostia Aquí a nuestro lado Espera Vamos a alejarnos un poco Vale No Pero es que si no sobrevivo Y no tengo como matarte Hijo de puta A ver si veo más cable Mira Por aquí había un objeto Según la foto misteriosa Por ahí hay un objeto importante No fue todo misteriosa Que dejamos en el baúl Porque si no Hay otro cable ahí ¿Lo veis? Mira Es muy importante Prestar atención a los cables Sí, 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 sí Una brocha Una brocha esta de pintura Mira ¿Qué es de reparación? ¿En serio? Pues Creo que no hay más kit de reparación Que estos dos A lo largo y ancho del juego Según me han comentado Así que Mira, hemos encontrado El segundo Maravilloso Mira, otra trampa Ah, no Vale, eso es El palo De una persiana O algo así Creo que a partir de aquí Vamos a tener que andarnos Con ojo Incluso con las cajas También pueden contener trampas Así que bueno ¿Eso es una trampa? ¿No? Es munición de lanzallamas Vale Prefiero ir con cuidado No voy a ser Mira Lo sabía Ser trampas A lo mejor Eso me han hecho No puedo andarme Con chiquitas Con las cajas Vale Se ha guardado La partida Bien Hostias Mira mi maula ahí Una trampilla aquí En el techo A ver Vale Ahí hay otra Ahí arriba ¿Lo veis? Si tocamos el cable Nos explota Supongo Dios, que miedo Tío Vale Para entender Que voy a tener Que ponerme serio ¿Por qué mi maula aquí? No sé No, vamos a dejar El munición de lanzallamas Ya tenemos 91 balas Ya Mira, la pistola rota La podemos reparar Oh Mira, buena idea esa Espera Dame un segundo Esto Podemos sacar La pistola rota Y repararla Y a lo mejor Esto nos otorga Una pistola más potente ¿Sabéis? Esto A ver Espérate Pistola M19 Una pistola Relativamente potente Está en malas condiciones Pero aún funciona Hombre Si estuviera en malas condiciones Sería menos potente Que la que tenemos ahora ¿No os parece? Vale Ahí está Perfecto Eso es lo que quería Y esta la dejamos En el baúl La que tenemos ahora Vale Ya tenemos nueva pistola Yuhuu Siete balas Pero más potente Gente Sí señor Eso nos va a ayudar Mucho Aquí hay una trampa Que si nos pilla Nos mata en el acto Tío Me acuerdo Así que tendremos Que andarnos con ojo A ver si hay algún objeto Por aquí escondido No parece Vale Hay que introducir aquí Un código Hijo a puta Ahora vamos a introducir La contraseña Y no nos dejan Tampoco nos dejan Y no No hay que intentarlo No hay que intentarlo Cancelar 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 Uuh Porque ahora se despliegan Unas vigas Teo Mira, mira, mira Mirad lo que va a pasar Ah vale Tarda más en pasar De lo que pensaba Ahora Y si eso nos pilla Nos mata en el acto Y encima Ni siquiera creo Que sea el código correcto No No es el código Porque eso Nos abre otro acceso Por aquí El código lo averiguaremos Pero más tarde Esto lo sé Porque he visto El juego mil millones De veces en streaming Si no Seguramente las vigas Me hubieran matado En fin Cosas que pasan Como para fiarse De las putitas cajas Mi niño A partir de ahora Claro ¿Qué coño? ¿Pero qué? Soy incomodido De alguien corriendo Joder, no hay nada aquí Me cago en todo Y un montón de bolsas Ahí de basura Uf Esto es horripilante Madre mía Qué cuidadito Hay que tener A partir de ahora Con las cajas Con las trampas Y con todo Mierda Estas no eran a trampas Es que cada vez Que gasto una bala Y veo que no es una trampa Es un gasto de munición Bastante inútil Mira, hay una trampa allí ¿No? A lo lejos Sí Se ve un cable ahí Desplegado ¿Lo veis? Este cable Que va de izquierda a derecha De derecha a izquierda ¡Oh, fuck! No me lo esperaba Por detrás Tío Quisiera Hijo de puta No hay que concentrar En las trampas Y me aparece uno de estos Hijo de puta Y disparo dos balas Sin querer Por las prisas Madre mía Joder Joder, ¿en serio? Hostia puta Casi me como esa ¿Cuántas trampas hay aquí, tío? Me voy a quedar sin munición Pero vale Oh, sí, esteroides A lo mejor esto Esto me regenera la vida La que tengo perdida ahora Sí Esto me regenera la vida, tío Qué bueno Pues ha merecido la pena Entrar aquí, ¿eh? Aunque hayan habido Tantísimas trampas Wow Habían como cuatro trampas Solo aquí, ¿no? Uh Qué locurón No, no La fiesta, padre No se ha montado el Lucas Este, vamos La mejor fiesta De los últimos De los últimos tiempos Dios, qué puto susto Me pegó El holomorfo Que me apareció por detrás ¿Eh? Os lo juro, Dios Cosmas Incómoda Bien Bien Condenadamente bien, ¿eh? Todos los tiros a la cabeza Bien Una hierba Muy bien Sí, señor Así de a gusto A ver si me van asustando menos Los holomorfos A medida que los vea Porque si no Mira, perfecto Hemos recuperado Esas tres balas Bien Pólvora Uh Munición de Magnum Aunque no la vamos a poder tener Pero bueno Hubiera preferido Munición de escopeta Realmente Estas salas grandes Cuidado al entrar aquí Vale Si es una sala de guardados No deberían de haber trampas aquí Pero nunca se sabe Combustible Munición En lugar de de guardado Vale Vamos a guardar La munición de Magnum La moneda ¿Cuántas monedas tenemos? Cuatro Bueno, está mal A ver ¿Cómo más podemos Sejor Esto Espérate A ver si podemos Hacer combinación De algo Munición de pistola ¿Me puedo crear Todo esto? La munición de pistola Venga Que tengo poca A ver Me he quedado Un poquito Escasito En munición Que se le dice En fin Bueno Me vamos a guardar Por si acaso Yo que sé Ay He podido ir Un poquito más ligero Y no de ropa Precisamente Ay Coño Hay un montón de cerdos Colgados aquí Si me matan ahora Me mataron Vale No pasa nada Voy a ir un poquito Rápido Si eh Si 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 Todo lo que se pueda Dispararé las cajas Porque es que si no Es un desfase Miramos munición de pistola Para recuperar un poco Y ya está Vale A ver Cuatro Caja Por aquí Vale No era una trampa Tampoco Fluido químico fuerte Ole Con esto podemos crear Todo esto aquí Mira Más munición incendiaria Perfecto O munición neural Incluso Con los suplementos Ah pues munición neural Venga Exacto Uff Menos mal Pensaba Que nos iba a hacer daño A la caída Pero bueno La ha repelido Como bien ha podido El personaje Eso no es una trampa ¿No? ¿Una batería? Coño Como los Resident Evil clásicos Como mola Las típicas baterías Que hay que colocarlas En ascensores ¿Os acordáis? En el Resident Evil 3 Creo En el 1 Por un ascensor Y el tema de la cueva Tiene un montón de recuerdos Este tipo de historias Y lo de la batería ¿Dónde será? Tío Espera Hostia Creo que aquí venía En combate duro Vamos a equipar esto ¿Vale? En lanzagranadas Porque aquí venía En combate bastante duro Espera Antes que nada Vale Munición de pistola Hay que averiguar Donde cojones Se coloca la batería Ah, vale Es aquí Creo Vamos a investigar Por ahí Un momento Mira Por aquí también Creo que no hay más trampas Por aquí Salvo Que pueda haber Trampas en las cajas Vale Venga Preparémonos Porque viene un combate duro Ahora, ¿eh? Que yo recuerdo Al menos Sí Esto está Ya no sé por qué Y de repente Aún así El ascensor funciona Por mucho que estalle La caja con las baterías Es rarísimo todo, tío Mira, mira, mira Ahora aparecen un par de enemigos Ojo, ¿eh? O uno No sé si Son uno o son dos Dios Ah, vale Disparo por disparo Vale 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 Superar estas dificultades Es lo que te convierte En un hombre Vale Es que nos lanza Una sustancia viscosa Esa Joder Eso tiene que doler Joder Pero cuántas balas Necesitas, hijo Vale, ya está Ah, es verdad Que estallaban Yuhu Este botón solamente se ilumina Cuando matamos a ese gordo ¿Vale? Que digamos que son los Solomorfos El tipo final No va a aparecer Un enemigo más poderoso Que esos Ya os lo digo Dios Pero, guño Nos ha consumido Casi todas las granadas Tío Flipas No sabía que exigían Tanta munición Para derribarlo Es tremendo Nada, pero no me ha sido complicado Ni siquiera me ha dado Así que Lo hemos hecho muy bien Realmente lo hemos hecho De puto lujo Vale, no podemos cerrar Estas puertas de nuevo Se nota Que hay cosas Al juego que me sé Jue Si se nota En la primera ocasión No hubiera venido Sin prepararme A esta lucha No hubiera sacado Lanzagranadas Y, guah Hubiera sido Todo bastante Otra vez la abuela En serio, tío Pero que coño Hace la abuela En todos los putos lados Incluso aquí Cuando hemos salido De la casa Si, si, si Hemos salido de la casa Y la tía sigue apareciendo Como si nada Venga, un poquito más De munición de pistola Y mira, mira Pero ahora está como Como transformada Casi en un nolomorfo ¿No? 1-1408 Eres el siguiente Vale Ese es el código Para aquella puerta Moneda antigua Vale Ahora bajamos las escaleras Y yo no sé Si llegaremos cerca De donde Hay que poner el código Hay que esperar a que se desplieguen Ah, vale Esto nos pone al lado Del lugar del código Entiendo Vale, ahora hay que poner 4... A ver 4... 1-0... 1-4-0-8 Ese es el código Verdadero ¿Vale? Como la tío Dream Me encanta ese sonidito Vale, ahora He visto el código ¿En serio? Nos va a obligar A meter todo En el baúl Flipas No, pues nada Esto me va a llevar un rato Pero bueno No, pues nada Ya luego recogeré las cosas Si puedo Venga, coño Toda la mierda que llevas O sea No puedo tener nada Ni siquiera ganzúas Ni hierbas No, no, no Aparte no puedo llevar Absolutamente nada Vale, se mira Se ha abierto la puerta Ahora Vale Y ahora vamos Al lugar donde la vela Y todo el rollo El tío este no se encierra Hijo de puta Nos obliga a desechar Todos los objetos O sea Que hay que usar aquí El baúl de forma obligatoria Por lo que veo No hay más remedio Vale, la vela Para poder ver mejor ¿Os acordáis En el final del anterior vídeo? Lo de la prueba del cumpleaños O sea Ya sabemos el código ¿Os acordáis, no? Loser Así que hay que ir a esa zona Antes de crearlo Era por aquí Ahora hay que Hay que prender Hay que prender esto otra vez Creo ¿No? Hola Pues no No puedo No sé por qué Vale Hay que venir aquí primero No lo sabía Vale A lo mejor ahora sí No tiene puto sentido Que no nos permitan Prender la cuerda esa Como en el vídeo Eo Déjame prender esto El gas Como en el vídeo Hola Se está Creo que lo vamos a tener Que hacer todo otra vez Joé Pues no sé Esta repetición De lo que ya hicimos En la cinta No me termina de convencer Pero vale Vamos a intentar Hacerlo rápido Y que sabemos Cómo es A ver Ahora había que limpiar El telescopio Espérate Juego Espérate A que llegue aquí Vale Ahora Se usa Para limpiarlo Vale Ya está Ahora esto Lo de la silueta Para el código Que a lo mejor Es el mismo Y todo Es que es el mismo Tío Es el mismo El código No varía en nada Esto La caja esta vuelva Está cerrada Tío con la guadaña No Primero es La tía en la orca Esta tía Con el pájaro en la cabeza Y el feto Vale Aceptar Abrimos esto Vale El muñequito Que hay que prenderlo Muñeco de paja Hay que prenderlo aquí Ahora si No se debería de Dejar encender esto Si La vitrocerámica esta Vale Se prende una chispa Y no se enciende Ah vale Que tardaba Por lo visto En hacer efecto No entiendo por qué Pero bueno De lo antigua que es Supongo You Tú Dice El mensaje ese Vale Esto voy a usarlo Aquí Vale Ahora Encendemos la vela Ahora vamos A romper La cuerda Lo de las plumas No debería de ser Necesario El globo De hecho Ah no Si si está Bueno pues vale Vamos a hacerlo De la forma legal He llevado el globo Hasta la sala anterior Y lo ha explotado En mi cara Me encanta A mi me da mucho miedo Cuando estalla un globo Cerca mío Tío El sonido que produce Es bastante Es bastante repentino Y Mi cuerpo En mi interior Retumba De Del caos emocional Que se produce En mi interior Durante unos Pequeños instantes Esto no hace falta Hacerlo Vale Pero Bueno Lo voy a hacer Por mostraros Yo que sé Nada más Por mostrarlo Vale Me falta lo de la llave Silla Tío Ah si Esto era El barril Hay que quitar Hay que quitar La llave esta Ahora no para No entiendo Por qué no para Desprenderse aceite No tiene ningún Tipo de límite Eso por lo que veo Es el barril infinito Y es un barril Que desprende aceite O algo así En vez de vino Lo cual es bastante Curioso Vale La llave en espiral La giramos Y ahora otra vez Se nos escribirá El código Ahora Si habéis visto La cinta Todo esto Ni siquiera hace falta Que lo hagáis Así que No sale agua Joder Alguien no pagó La factura del agua Bueno Loser Es que debería de cambiar El código Ahora que lo pienso De la cinta aquí No debería de ser el mismo Pero bueno Es lo que hay A ver Loser Vale Aceptar Vale Entra Ahora es lo de la válvula La ponemos Aquí no creo que haya ningún objeto Mientras estemos en esta zona Porque como no tenemos objetos Con nosotros Porque no nos lo permiten Pues bueno Vale Si Lo de la válvula Vale Y ya me acuerdo De lo que pasa Cuando Vayamos a poner la vela Nosotros No me acuerdo Si La válvula Ahora la vela Y la ponemos Encendida En la tarta En la tarta Coño Que se me ha trabado la voz Por unos instantes Tenía una Saliva ahí Que Estaba entre la garganta Y Y el interior de mi cuerpo Era una cosa muy rara En fin Podemos poner la vela Ahí Eh Apagada no nos la dejan poner Vale Solamente nos la dejan poner De esta forma Vale Lo de la bomba Nos la tenemos que comer Si o si Menos mal Que no nos hace daño Tío Vale Hostia Ocurre lo mismo Que con el tipo aquel Pero nosotros Si tenemos que sobrevivir Solo que no se como Vale Tenemos que Tenemos que quitar Estas tablas aquí Y ahora Hay algo de espacio Tras el muro Pues cuélate Mierda Voy a morir Voy a morir Voy a morir Porque no se Que hacer Si Con Ethan No podemos morir Pero no se Que hay que hacer Ahí No me jodas ¿Es de aquí? Coño Tendría haber habido Un punto de control ahí Bueno Ahora sabemos el código Pero no así No tenemos que repetirlo todo Porque sabemos el código Pero vamos Me parece muy injusto No hay un punto de control ahí Teniendo en cuenta Que hay muchas probabilidades De morir Es que no sé Es que no sé Que hay que hacer ahí Hay algo de espacio Tras el muro Pero no tanto espacio Como para colarme No sé Ahí venga Tío Vale Tenemos que esperar A que nos meta El discurso Por lo que veo Para poder encender El gas Este Venga Menos mal Que no tenemos Que repetirlo todo Tío No sé Qué hay que hacer Ahí En serio Menos mal Que el código No varía Tampoco Ni con Ethan Ni con la grabación El código Siempre es el mismo Loser La primera vez Lo he hecho todo Para mostrarlo Y tal Pero vamos Y ahora pues Vamos más directos Es que debería haber Un punto de control Cuando está ahí a la tarta A mí no me jodas En Manicomio Entiendo que no La dificultad máxima Pero Aquí sí debería haber Un punto de control Es que no sé No sé cómo yo Espérate A ver Espera A lo mejor Hay que hacer algo Por aquí Tío Antes De poner la vela Hay algo Espacio Tras el muro Es que no puedo Golpear Tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tío Espérate Espérate a ver En vez de hacerlo De la vela Vamos a intentar Si con la vela Encendida Podemos quemar Esos tablones de madera ¿Vale? En vez de ir ahí Vamos a ir aquí ¿Vale? No nos lo permiten Tío ¿Qué cojones? ¿Por qué? Pues entonces no tengo Lo que hay que hacer Ahí me suena Que nos lanzaba Una bomba O algo Y teníamos que lanzarla Por ahí No sé No sé No sé Entonces no sé Nada Pues lo vamos a dejar Por aquí Y tendré que averiguar Lo que hay que hacer aquí Y en el siguiente vídeo Continuamos Porque es que No me puto acuerdo Tío Y como no me acuerdo Pues no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y no me acuerdo Joder Mierda Yo pensaba que era igual Que en la grabación Pero no Nada Pues vamos a morir Y lo dejamos aquí ¿Vale? Porque no sé Lo que hay que hacer Así que Me cago en todo No me puedo mover Tío Mientras estoy aquí Me encanta ¿Eh? ¿Cómo? Ah que tenía que quitar El tablón de madera Ah Para que no se expandiera El fuego No sé Qué sentido tiene eso Pero bueno Y ahora nos lanza una bomba Y nosotros la lanzamos Por ahí Y abrimos un boquete Para la salida Yo recordaba Lo de la dinamita Pero no recordaba Claro Yo no recordaba Lo de No recordaba Lo del tablón de madera Que cuando lo quitabas Al estallar la bomba No se propagaba el fuego ¿Por qué ha ocurrido eso tío? ¿Por qué no se ha propagado El fuego ahora Por quitar un simple Tablón de madera? ¿Por qué? No lo entiendo En serio ¿Eh? Mira la cabeza De la serie D Para lo del suero Maravilloso Y ahí están Zoe y Mia Creo ¿Cómo cojones? Se supone que nos estamos Comunicando Por los altavoces Estos que tienen La televisión a los lados Has tenido tu oportunidad Pero no la has conseguido Amigo El final O sea que se supone que nos queda poco Para pasar sus trampas Vale ya podemos recuperar Nuestro equipo Creo Si Uo pues a ver Que cojones me pongo Tío Vamos a ponernos La escopeta M37 Ahora perder 4 millones de años A la hora de sacar armas Pero bueno Esta es la pistola Vale no Pistola G17 Yo creo la otra La buena Vale Los medicamentos Punición de escopeta Escopeta No la M12 Es la buena tío No esta Espera Lanzagranadas No se yo Pistola M19 Si venga Vamos a coger Lanzagranadas También La munición Científica Que me ha sobrado Que no mucha La neural De momento Creo que la vamos A dejar ahí Vale Suplementos Las hierbas Combustible Sólido Pero cuantas hierbas Tengo tío Creo que es esto Esto Las ganzúas Munición De pistola La pistola La pistola buena Creo que ya La hemos cogido Vale Más o menos Creo que está Todo lo que quería La manivela Pensaba que Nos la habían quitado Esa No nos la han quitado No Vale Y esto Lo vamos a quitar De aquí Y tengo tres espacios Ahora vale Y ahora ¿Qué es lo que Toca tío? A ver Espérate Quiero saber A dónde vamos A ir a parar Ahora Vale No voy a guardar De momento Quiero saber A dónde vamos Tío Vale Creo que ya Me acuerdo A ver si lo podemos Dejar en un sitio Que me sé Ah Tenemos que Tenemos que Traer la manivela Vale Oh Hostia Seis balas Qué bueno Eso sí que ha sido Maravilloso Ethan ¿Hay algo ahí? Mira un muñeco Uno de los Everywhere A ver Tenemos que tener La manivela Vale Cuando lo semos Me desprenderé De ella otra vez Con desprenderme Quiero decir Que la pondremos En el baúr No que la voy a tirar Al vacío Vale Uno Dos Tres Cuatro Y ya Vale Tenemos la manivela Con nosotros Supongo Vamos a guardarla Otra vez En el baúl Me gustaría Me gustaría Quedarme Antes En cierta zona Que me va a costar Bastante Creo que viene Dentro de poco Así que vamos A seguir Un poquitillo Más Así que Venga Espero que se aplique Algún punto de control Ahora Ya voy Ya voy No Voy a tardar En llegar ahí Pero bueno Creo Aquí supongo Que no hay trampas ¿Verdad? No sé Sería bastante extraño Ver trampas De las de Lucas En un muelle Como este Creo Recordar Que por aquí Habían holomorfos Creo Mira Hay una casa allí Y hay otra allí Vale Vamos a la derecha Primero Aparece holomorfos Venga ¿Qué pasa? Cuidado Oh Municente lanzallamas Vale Combinación Vale Como me está gustando Este puto Resident Evil Me está Mareciendo Una puta Pasada De juego Y lo digo Completamente En serio Superior Al 5 Y al 6 Desde luego Al 4 Hombre En su estilo En el estilo Que tiene este juego Claro Es que No se le puede comparar Con Resident Evil 4 ¿Verdad? No Yo creo que eso sería Justo Se le puede comparar Más con los clásicos Que con los Antiguos Que con los nuevos Perdón No me jodas Que hay que volver a usar La manivela aquí Me cago en la puta De oros Más munición de pistola Madre mía Si voy a estar sobrado De munición de pistola Al final Pues nada Hay que volver a traer La manivela Hostias Pues si que se nota Que esta pistola Es mejor que la otra Tío Mierda No le he dado Vale Ahí Es como un tiburón Cuando os caigáis El agua Wey Pero es que No he usado La manivela Tío Hostia Vienen más Oh oh Ahí A tomar por culo Cabeza de los dos Se me está empezando A dar mejor El tema de matar A los solomorfos Y eso me gusta Eso está bastante bien Además que parece Que hemos llegado A una fase del juego Donde nos dan Mayor munición Que nunca Así que todo se suma Digamos Vale Es que estoy volviendo Por la manivela No hay de otra Estoy intentando Llegar a cierto punto Y me está costando Más de lo que pensaba En fin Esto de tener que ir Y volver a por los objetos Es un poco matador En fin Venga A ver Yo la manivela En el último lugar De todos El baúl No puede estar En el medio En la parte de arriba No, no, no Tiene que estar Lo más abajo posible Para que me cueste Más encontrarla Si cabe La manivela ¿Sabéis? Uf Que siga sonando Esta canción No me inspira Precisamente confianza Lo mismo Va apareciendo Más holomorfos No me fío Tío De mi espalda No, no me fío Nada Pues nada Volvamos A poner la manivela Pensaba que voy a usarla una vez No Hay que usarla dos veces Como mínimo Para llegar a aquella casa Extender un puente Y llegar a la casa esa Y creo que ahí hay un punto de guardado Y ahí es donde Quiero dejar el vídeo A ver No hay olomorfo Supongo Persiguiendome ahora Vale, ahora Cuando tengamos esto A partir de aquí Puede que sí No voy nada mal De munición No obstante Que al principio De los juegos Siempre estaba teniendo problemas Con la munición Y ahora Todo lo contrario Estoy yendo sobrado Todo el rato Espérate Creo que hay olomorfo aquí Ahora Cuando cruzamos El puente Antes de llegar a la casa esa ¿Veis? ¡Madre mía! Le he hecho un contraataque Over ¡Eta hombre! Y aquí se llega A un punto de guardado ¡Dope! ¡Hala! Ya está Se acabó Espérate No me lleve el cuchillo Es que el cuchillo Como pueden haber cajas bomba Casi que Prefiero dejarlo ya Escoge munición de escopeta ¿Veis? Lo que os decía ¡Hostia! ¿Cuánto munición Ingenciaria hay aquí? Sí Nos espera un jefe Al inicio del siguiente vídeo Se nota, ¿verdad? Nos están dando de todo, tío 10 munición de escopeta Más las que he encontrado En la caja Vale Ya podemos dejar La manivela Vale Cogemos los estimulantes Los... No 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 Si usamos Vamos a guardar Por si acaso Me piro antes De tiempo A ver Creo que era Al pasar por una puerta Pero en el piso de arriba También habían cosas Creo que era Al pasar por esa puerta Así que nada Creo, ¿eh? Sí Era pasar por esta puerta Nada, 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 nada Quita, quita, quita Cierrate Vale De eso vamos a dejar Para el siguiente vídeo ¡Uh! Ah, mal Es un chaleco de salvavidas Pensaba que era una mochila Para poder tener más objetos No, es el caso Y por aquí fuera Yo no sé si habrá algún objeto Sí Los enemigos se aparecen repentinamente Si nos metemos en un punto de guardado Y luego salimos de él Debería haber habido aquí un nolomorfo Pues no Ahora ya no lo hay Ahora Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Señoras Sí, señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido ¡Uh! Y nos veremos En el siguiente vídeo Del Resident Evil 7 En donde haremos frente A un boss Que creo que es el más complicado De todo el juego Directamente Así que Esto va a estar Va a estar la cosa aquí calentita ¿Eh? Primero vamos a hacer Las combinaciones que se puedan A ver Una medicina Porque ya os digo Que el jefe de aquí No es nada fácil Vale Y de primeros Vamos a ir con la escopeta Y las granadas También nos lo llevaremos Todo sea por la causa La causa de los jefes Que nunca abandonó La saga Resident Evil Los jefes siempre han estado presentes En Resident Evil En esta entrega Ese aspecto No iba a quedar Aislado A ver si Conducimos El timón Como ese timón Que tenemos ahí En esa pared A buen puerto Es decir A ver si logramos Vencer a los jefes Y a ver si logramos Llevar La situación A buen puerto Adiós A ver si logramos A ver si logramos